¡Ni mordos! ¿Para que le van a los malos? ¿Para que le van a los malos? Ni pedo Ni pedo güey Le digo que ya le va a gustar Cuando ya cumpla, se la va a querer poner cada ocho días güey ¡Si! ¡Tacame de color con esta cosa! Ni pedo chalan Me pongo amarillito con esta cabrita ¿Lo ves? No, no quedas mal ¡Llegale! ¡Llegale! Ya viste güey, por ahí en el Cruz Azul güey Mira güey ¡No güey! Son cuatro semanas güey Esta es su segunda güey apenas Otra vez Se vas a enfermar ¡Otra vez! Otra vez ¡Otra vez! 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 ¿Para que le apuntamos así? ¡Para que le apuntamos así! ¡Para que le apuntamos así! ¡Lo estoy poniendo así! Lo estoy poniendo en forma güey ¡Lo estoy poniendo en forma güey! ¡Ese nuevo calentamiento que le vamos a dar güey! ¡Va a pasar el pinche color! ¡Levantan el criatlo güey! ¡Qué carajo! ¡Apareciéndose para atrás! ¡Yo quiero! ¡Tengo que cumplir! ¿Ya viste güey? Ponirle al Cruz Azul güey Nada mas por irle al Cruz Azul güey Nada mas por esto ¡Muy bien! no, ahora no hay no te siento ya ni se emociona ya ni se emociona ya hola chavo, aquí era pues su segunda semana le faltan dos más perdí, ni modo no, ya no se lo aprendió yo no más disfruto con verlo con la camisa luego que ya cuando cumpla su cuarta semana ya le va a gustar, se va a querer ponerlo cada ocho días ya no, ya voló, ya voló no se conforman con una sola vez a la puerta, quieren que cumpla yo no, eso es lo que quiero que prenda para que le vayan los equipos buenos pues le van los malos, pues por eso pierde es que ya llegaste a la banda de la América wey le digo que ya al rato, al rato ya le va a gustar ya se la va a querer poner cada ocho días ¿cuántas semanas? le faltan dos espero que no nos toque a las ocho de la mañana porque si no nadie lo va a ver eso eso yo no le doy la bicha puenta ¿cómo se ve con el azul? si, perdió ¿cómo quedó? no sé, no me acuerdo es un águila muy lenta, no levanta está mojada, está mojada tiene que hacerle así, quiero volar quiero volar, quiero volar no, ¿para qué le va a los malos? que es diferente Robert, ¿apaco no se ve chingón? hasta le llevo su bironguita para que no se me deshidate ¿de qué le vende? estoy haciendo famoso yo en este barrio ¿aí está el portero? solo por el azul irá si, de seguro el barco azul todos los que te venden es americanista el cabrón es fiel a su equipo nada más por irle al cruz azul nada más por irle al cruz azul y de lo que tiene que hacer es lo que apostamos si ganara el cruz azul le va a poner la camisa del cruz azul y le va a dar unas vueltas cuatro domingos cuatro domingos cuatro domingos de qué castigo y te dije no que iba a ganar el americano ahí está era por irle al cruz azul bueno que no más soy yo jajaja ahora feliciten al americanista el nuevo americanista el nuevo no ya cuiteó pues era mejor se puso el américa ya ahí te prendo ahí te ayuda a prender el juego al rato jajaja bueno pues su segunda semana